Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy nos vamos a ir a primar, señores, porque vamos a hacer un recorrido por la tienda, por la zona de decoración de hogar y que ya hay cosas de navidad, que ya hay cosas de navidad, que ya me han dicho que hay cosas de navidad, así que os lo voy a traer todo, todo, todo en este vídeo nos vamos hoy viernes y lo vais a ver hoy viernes, así que me voy a ir corriendo, lo vamos a grabar, lo voy a editar rápido, rápido, lo voy a tener esta tarde noche así que para que las que seáis de Granada, pues que sepáis lo que hay ya en tienda, tanto de, hay creo ropa de niña, creo que había algún que otro pijama de hombre y las cositas de decoración, que no está todo, todo, pero si os gusta algo, lo suyo es que vayáis ya, porque luego, ¿qué pasa? que no hay, que se agota, etcétera, etcétera, así que si no te quieres perder todo este recorrido por primar, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, comenzamos, lo primero que veo son estas fundas nórdicas, que podrían ser perfectamente para navidad, salen a 20 euros y es de cama de 2x2 pues podrían ser de navidad porque hacer los cuadritos estos típicos navideños por aquí tenéis la zona de descuento, esta sale de 35, se queda en 20 y estas también son muy bonitas, en rosa clarito y en las cabeceras siempre podéis encontrar, pues las cositas que están un poco más en descuento a ver qué más vemos por aquí, fundas nórdicas en rosita, en gris y esta de aquí me ha llamado mucho la atención porque es como una funda nórdica, pero es de, sale a 20 euros de cama de 1,35 pero es el tacto como si fuese en sábanas de coralina, pero es funda y está muy bien, por aquí encontramos mantas polares de estas para el sofá, para la cama, que te viste cualquier rinconcito salen a 16 euros y las tenéis en todos esos colores la verdad es que hay un mogollón de colores para combinar que una mantita de estas también depende de la decoración que tengas en navidad pues le puedes dar mucho uso, esta me parece muy económica a 5 euros y es bastante gordita y gruesita, así que está genial las otras si salen a 16, serán un poquito más grandes y tenéis pues infinidad de colores, más oscuros, mostaza, el verde botella me encanta en crema, chulísima a ver por aquí que más encontramos, en esta estantería, ya estoy viendo al fondo la navidad ay madre mía por aquí en esta estantería, en crudito, en rosa aquí tenéis los humificadores, tanto en blanco sale a 12 euros, el tamaño es bastante grande y en rosa, que el rosa me encantó no me lo traje, pero me encantó el color precioso, esta vela me chifló de cristal con dorado sale a 7 euros me parece que está genial de precio para lo bonita que es y esta en blanco también me enamoró con la borlita en blanco y todo el packaging de cristal también 7 euros genial lo ponga en cualquier rinconcito y es que te... le da como glamour a la estancia súper bonito a ver qué más encontramos por aquí en la siguiente estantería por aquí estoy viendo alfombrita que tiene muy buena pinta es bastante bonita, en gris y blanca y tiene un precio de 14 euros las estanterías están a 8 euros muy parecidas a las de Ikea y el pajarito esto que se ve que no lo han vendido le ha sobrado y lo han rebajado a 3 euros y ya ves qué más por aquí está esto bastante vacío hay algún elefantito que otro la verdad es que yo soy amante de los elefantes me gustan muchísimo en decoración y la verdad es que eso está un poquito vacío y por aquí esta zona me encanta porque tienen cosas preciosas es otra de las cosas que me chiflan y son los joyeros con espejo o bandejitas con espejo me parecen preciosas esta sale a 7 euros todo de espejo y por dentro en terciopelo para echar joyitas esta en doraditos como un cofre de cristal con espejo también por dentro preciosa también sale a 7 euros y a ver qué más aquí arribita tenemos el conjunto de dos bandejas de espejitos una más pequeña y una más grande y esta sale a 12 euros un pelín más cara porque trae dos bandejitas es un juego de dos qué más podemos encontrar ya estoy viendo la navidad no hay muchas cosas pero lo que hay es precioso por aquí podéis ver peluchitos de la galleta de jengibre cocinera la podéis poner de pie sentada aquí tenéis este venadito o este reno de peluche también colores muy de navidad el muñeco de nieve a 7 euros y la galletita de jengibre del mismo tamaño los tenemos más pequeños para sentarlos en los muebles más grandecitos por aquí este quemador de incienso de pinito blanco y la galletita pequeña vale 4 euros pero es muy graciosa porque tiene como un peso en el culo y lo puedes sentar en la estantería y le cuelgan los pies por la estantería así que está súper graciosa y a ver qué más cositas hay aquí velas de de led de las que van con pilas portabelitas de estrella doradito portabelitas de cristal dependiendo de la decoración que vayáis a hacer y esto me encanta o sea me parece monísimo son los tres reyes magos y el nacimiento y una ovejita y sale todo por 4 euros y lleva 9 piezas me parece que este se lo voy a comprar a Ximena para que para que lo ponga en el arbolito ya que este año el arbolito nuestro va a ser pequeñín por aquí tenéis los típicos bastoncillos de caramelo que también adornan mucho el árbol y aquí tenéis estas piezas de reno en madera que sale a tan solo 2 euros y trae 8 piezas 8 bolitas o adornitos para el árbol por aquí tenemos velas me chiflan las velas me encantan y en navidad más todavía esta emplateada es grandísima pesa un montón y vale 6 euros está genial de precio y por aquí un vistazo general vamos a ir viéndolas una por una esta en rojo y verde navidad 3 euros por aquí las de estrellita dorado que también me llamó mucho la atención también 3 euros súper bonita por aquí tenemos una en doradito con la tapa para cerrarla 4 euros también está genial y es súper bonita y aquí las típicas más pequeñitas que no le vi el precio por ningún lado pero estas suelen salir en 1,50 euros 2 euros más pequeñitas y abajo pues más de cristal por aquí tenemos los ambientadores ya sean de micado o de bolsa para colgar o para meter en los cajones y de varita a 2 euros las tenéis y seguimos por aquí con las velitas cuál más me llama la atención esta me ha gustado muchísimo me parece súper navideña y sale a 4 euros para lo bonita que es lleva como silicona por fuera el adorno y la vela va en dentro o sea los adornitos no se te van a quitar nunca luego te sirve de vasito para meter una vela precioso y aquí tenemos las mantelerías servilletas caminos de mesa todo muy navideño y preciosa la verdad me gusta muchísimo tanto en dorado si le vais a dar un punto este año de como glamuroso y el típico navideño este sale a 6 euros y es un caminito de mesa de 45 de ancho por 2 metros de largo también tenéis las servilletitas a juego estas también son muy navideñas las tenéis blancas con el ribete de cuadritos para hacerle la combinación sale un pack de 2 pañitos a 3,50 a 3,50 si el pack de 2 servilletas he dicho pañitos pero son servilletas de mantel ese otro caminito de mesa en dorado y aquí tenéis los salvamanteles o bajoplato como lo llaméis vosotras pues eso tenéis de todos los colores este es de cristal el que os estoy enseñando sale a 7 euros un poquito más caro pero es que es de cristal con el filito dorado no había mucho la verdad si tú tienes que hacer una vajilla tampoco había mucho más de lo que había en la estantería estos son metálicos en color granate y eran como de hierro el material los doraditos eran como más de plástico y estos de abajo son como de rafia me parecen súper económicos este dorado me encanta y sale 6 euros el pack de 4 o sea que está genial las 4 salvamanteles redondos a 6 euros están muy muy bien de precio la verdad están muy bonitos y en rojo el típico rojo y por aquí tenéis las gupillones o como se llama esto guirnalda no sé como lo llaméis espumillón espumillón creo que es de navidad 2 metros por 1 euro tanto en rojo como dorado como verde y plata que son los colores por excelencia típicos navideños para que vosotros le hagáis la mezcla que queráis y esta zona me encantó o sea me encantó esta zona de aquí con las berries las piñas los colores típicos navideños estos son servilleteros para adornar la mesa tanto de berries así tradicionales trae un pack de 2 y sale a 4 euro a 2 euro el servilletero y este sale al mismo precio pero son doraditos como un copo de nieve en dorado metálico también son muy bonitos y a ver la corona es muy sencilla es un aro de hierro pero me gusta mucho sale a 6 euro creo que salía esa corona y a ver que más vemos por aquí aquí tenéis fundas de bueno yo estoy haciendo un plano pues para que veáis un poquito que es lo que había y aquí tenéis fundas de cojín a 4,50 de terciopelo que también le podéis hacer combinación con las decoraciones navideñas y aquí tenéis pues unicornios que no es que sean navideños pero lo habían puesto ahí como no lo sé y las bolsitas de agua caliente a 7 euros que estas si son muy navideñas o por lo menos de como de invierno de estampado de invierno también muy bonita y aquí tenéis eso las servilletas los caminos de mesa y lo que tenéis al fondo abajito son manteles grandes de mesa grande grande tanto en rojo como blanco como granate ahí lo podéis ver de 1,50 por 2,50 y este tenía un precio de de 12 euros el mantel a 12 euros sale así que está genial me vengo a la zona de niños porque he encontrado también cositas de navidad mirad estos vestiditos que ya viene la camiseta con el tutu sale a 11 euros me parece monísimo para nochebuena o para las navidades van muy monas y súper cómodas la verdad y esto me encantó mirad que tocados para las niñas la felpita es preciosa trenzada de raso rojo y la moña con todas sus perlitas la moña sale a 2,50 y la diadema a 3 euros yo aquí a Jimena le cogí una cosita ya la veréis próximamente pero me encantó esa zona de moño el vestidito este también está genial es un jersey vestido a 13 euros y trae lo que es el leotardito en rojo y el jersey en marroncito estos son zapatillitas de estas en casa estilo calcetín súper comoditas muy monas y salían a 3,50 por aquí tenéis este jersey tenía luces o sea tenía un botón y se le encendían los cuernos al reno y sale a 14 euros por eso es más carito aparte que es súper gustoso ahí podéis ver que tiene lucecitas en los cuernos le da un botón y se iluminan los cuernos del reno y aquí un pack de 2 calcetines a 4 euros de estos también calentitos de navidad y esto también es navideño pero ya en estilo pues rosita y granate aquí tenéis las mallas que salen a 7 euros son súper calentitas de pues eso de lanita gordita muy calentita y el jersey que lo han puesto ahí como para que le haga juego a 11 euros también en rosa con un osito y sus copos de nieve muy gustosos y muy bonitos por ahí más zapatillas de la casa por aquí me encuentro un vestidito un par de vestiditos que pudieran ser de niña como para nochevieja con más brilli brilli tenéis los tutus tanto en azul marino como rosita a 10 euros que con cualquier jersey o camisa van arregladitas y esos vestidos de lentejuela a 16 y 18 euros también muy mono este sale a 18 porque lleva el bolsito compañero y pues eso podría ser para navidad o nochevieja porque llevan muchas lentejuelas y esto es lo que hay de momento en primar de navidad pues bueno chicas ya habéis visto las cositas que hay en tienda yo tengo que deciros que he picado he picado no lo voy a enseñar en este vídeo lo voy a ver muy pronto en un haul de primar prontito prontito si no lo tenéis para el domingo lo voy a tener para el lunes muy pronto muy pronto porque he picado varias cositas de navidad he cogido cosas también de niña pequeña de la bebé y cositas para mí así que si no te quieres perder ese vídeo también estate muy atenta al canal porque en un par de días lo vais a tener subido al canal y estoy muy contenta con las cosas que he comprado porque me chiflan y las cositas de navidad que no me podía me dice la chica de la caja y dice ay que cosas más bonitas y es que es verdad que como no las coge en el momento luego se agota luego quedan ya cuatro cosas así sueltas no le puedes hacer las combinaciones que te gustan así que ya solo voy a adelantar que este año mi decoración navideña va a ser tradicional 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 o sea de colores tradicionales no como el año pasado que fue rosa verde mi nacimos modernistas y el año anterior también fue rosa rosa con doradito no sé si seguiremos en este piso no sé no sé nada todavía no os puedo adelantar nada creo que las navidades van a ser un poco moviditas pero mi niña tenga que tener un sitio de referencia creo que no sé pero seguiremos me parece en este piso creo creo que no lo sé a lo mejor noche buena estamos aquí noche vieja ya no estamos aquí pero yo tengo que decorar un poquito la casa este año no me voy a poner espino grande grande voy a poner uno pequeñito para que mi niña pues eso vea que tiene un sitio de referencia de navidad y las cositas que he comprado las veréis en el siguiente vídeo si te ha gustado este vídeo y quieres que vayas a grabar pues yo que sé la ropa de navidad más arregladita que ponen la zona de pijama ponedmelo en comentarios lo que queráis ver de la tienda y yo me voy una mañana tempranito que hay poca gente y lo grabo si no te has suscrito te invito a colar a hacer el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que os quiero mucho muchísimo y chao chau chau